En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera charla hemos visto que la línea general que llevamos es la formación humana. El hecho de que uno tenga fe en Dios, y el hecho de que uno tenga amor a Dios, no quita la necesidad de cultivar lo que podríamos llamar la parte humana. Esto es muy importante porque a veces hacemos una transposición de lo que es propiamente religioso al conjunto de la vida, como si lo único que importara fuera esa parte de fe. ¿Por qué? Me acuerdo un padre de mi comunidad que nos decía que una tentación que tiene el sacerdote es hacer este razonamiento. Como yo sé de teología, entonces yo sé de todo. Porque imagínense, si sé de Dios, entonces yo tengo que saber de todo. Pero resulta que el conocimiento que nosotros tenemos de la teología no quita la necesidad de otras formas de conocimiento. El ejemplo que él nos daba era el de un gran teólogo que iba en su carro y el carro se varó por allá en una carretera. Este señor puede tener grandes conocimientos de teología pero si levanta el capó que llamamos del carro mira el motor y no entiende lo que está pasando ahí con toda su teología, su carro sigue varado. Entonces podemos decir que ese carro representa de alguna manera nuestra vida y podemos decir que nosotros para recorrer el camino de la vida no solamente necesitamos los elementos espirituales, religiosos o de fe sino que también necesitamos saber cómo se mueve el motor y necesitamos entonces cultivar esa parte humana. En un documento muy importante y muy bello que escribió el Papa Juan Pablo II felizmente canonizado él habla precisamente sobre las dimensiones que debe cultivar todo sacerdote y nos da cuatro dimensiones, yo creo que es bueno tomar nota de ellas porque nos sirven a nosotros y en realidad le sirve a todo cristiano. Él habla de que es necesario cultivar una dimensión espiritual por supuesto ahí entra la parte de la oración, los sacramentos, todo eso está muy bien. Pero luego nos dice que también se necesita una dimensión intelectual el sacerdote tiene que cultivar su inteligencia, tiene que mejorar sus conocimientos tiene que refrescar lo que un día estudió y también tiene que actualizarse muchas veces entonces todo eso es parte de una dimensión que podemos llamar intelectual van dos, la espiritual y la intelectual sigue diciendo el Papa Juan Pablo II en aquel documento que se llama Pastores Davo Bobis Pastores Davo, ese Davo se escribe con B grande y Bobis se escribe primero B corta y luego B grande o B larga en Pastores Davo Bobis dice el Papa Juan Pablo que se necesita la dimensión espiritual, se necesita la dimensión intelectual pero también se necesita la dimensión apostólica o la dimensión pastoral porque el sacerdote tiene que saber salir de sí mismo para servir en la mesa de la palabra con la predicación y en la mesa de los sacramentos muy particularmente con la Eucaristía y además de esas tres dimensiones Juan Pablo II nos habla de la dimensión humana y esa dimensión humana incluye cosas como cuáles cosas como por ejemplo las buenas costumbres que tenga la persona su cultura su madurez como ser humano y viene todo este elenco que encontramos en el tablero y que yo creo que es bueno creo que es bueno examinarlo, verlo en su conjunto en la parte de las virtudes humanas en particular ahí se muestran cuáles son las principales cualidades que son apreciadas, que son valoradas por muchas personas y que nosotros tenemos que cultivar es decir, principalmente uno tiene que examinarse en cuanto a la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza y a esto nos vamos a dedicar en nuestro recorrido ver esta parte que llamamos humana pero sigamos el esquema que nos plantea Santo Tomás de Aquino cuando habla de cómo el ser humano en cierto sentido va esculpiendo su propia vida porque esa fue la conclusión a la que llegamos en nuestra charla anterior veíamos cómo nuestra naturaleza humana está abierta ¿abierta a qué? abierta a que trabajemos en ella bueno, esa imagen de la escultura puede ser apropiada para recordar que uno tiene una responsabilidad frente a uno mismo pero hay otras imágenes que quizás son mejores cuando ya empezamos a ver de qué se trata en un ser vivo y aquí entra una palabra fundamental la palabra hábitos un hábito podemos decir que es una costumbre que se ha establecido dentro de una persona dentro de la vida de una persona es una costumbre que la persona ha adoptado y que ha llegado a un punto en el que se ha convertido en parte suya se puede decir que ya es parte de esa persona ese hábito hay hábitos que son buenos y hay hábitos que son malos pero antes de entrar en ese tema que son las virtudes y los vicios es bueno que nosotros comentemos cuál es la diferencia entre los hábitos humanos y los hábitos que pueden tener los animales porque los animales también tienen hábitos por ejemplo se sabe que los perritos tienen la costumbre de dar varias vueltas antes de recostarse o acostarse los animales pueden ser entrenados y a través de ese entrenamiento adquieren habilidades que antes no tenían a una cotorra se le puede enseñar a repetir ciertas palabras se puede enseñar a un caballo para que tenga un determinado paso que se considera elegante o se considera bonito se puede adiestrar a un perro para que dentro de ciertas circunstancias ataque y en otras circunstancias no ataque esos son hábitos de los animales ¿cuál es la diferencia entre los hábitos que tienen los animales y los hábitos nuestros? podemos decir que la diferencia principal es que los hábitos nuestros están guiados fundamentalmente por esa palabra que fue tan importante en nuestra primera charla es decir por la razón con esto queremos decir que el ser humano tiene la capacidad de tomar el timón de su propia vida y se da cuenta que necesita adquirir una determinada costumbre un ejemplo notable es aprender a hablar un idioma diferente evidentemente supone un esfuerzo supone una perseverancia supone sobreponerse al cansancio a los fracasos a los errores a una cierta frustración pero ¿qué es lo que guía a la persona a lo largo de ese esfuerzo? el esfuerzo para dominar un idioma o el esfuerzo para dominar algo que no tiene pensemos en cuántas horas de entrenamiento necesita un buen músico pensemos en cuántas horas necesita un buen atleta para lograr lo mejor de sus resultados entonces ¿cuál es la diferencia principal? que el ser humano tiene la capacidad de preguntarse por su propio bien o como lo hemos dicho antes su naturaleza está abierta para que trabaje no sólo con ella sino en ella o también puede tomar el timón de su barco eso es lo que significan los hábitos que nosotros tomamos nosotros a través de nuestra conciencia de lo que somos y a través de nuestra razón para descubrir qué es lo que queremos podemos poner los medios para volvernos más hábiles en una cosa o en otra es decir que hay una intervención de la razón en la manera como nosotros adquirimos nuestros hábitos el ser humano es capaz de preguntarse de preguntarse esto es lo que quiero y después de definir qué quiere empieza a buscar cuáles son los medios que conducen a eso que quiere el animal no el animal está como ya lo hemos explicado está en poder de los respectivos estímulos y por eso muchas veces en los entrenamientos es necesario dar ciertos estímulos cuando uno ve por ejemplo que una ballena asesina para hacer la cosa más espectacular que puede pesar por supuesto cientos y cientos de kilos salta y hace una vuelta en el aire y cae y hace toda una figura y toda una danza y eso lo logra un entrenador uno se queda asombrado pero resulta que en el proceso de entrenamiento hubo que darle una serie de estímulos y esa serie de estímulos fueron premios cuando lo hace bien y ausencia de premio o incluso castigo cuando lo hace mal así también obran los domadores cuando se pone por ejemplo un elefante que se pare en una pequeña superficie circular y luego se le da vueltas a eso por supuesto hoy las sociedades protectoras de animales se quejan de esta manera de tratar a los animales pero bueno ¿cómo se logra eso? pues a base de estímulos son premios y castigos el ser humano obra de una manera diferente podemos decir que su estímulo está en el bien que ha descubierto en aquello que pretende conseguir ese es su estímulo principal obviamente no se quita no quitamos que haya otra otros estímulos posibles eso no lo quitamos pero la verdad es que el ser humano es capaz de sacar su fuerza de un resultado que todavía no tiene pero que sabe que existe entonces la persona que está tratando de adelgazar la persona que está tratando de aprender un idioma la persona que está tratando de romper un récord de velocidad o de resistencia en el deporte esa persona todavía no tiene lo que quiere pero sabe que hay un bien ahí entonces es su capacidad racional la que le descubre el determinado bien y de ese bien que es un bien futuro no es un bien que posea a partir de ese bien saca fuerza para encaminarse una cosa que puede ser sorprendente o que puede parecer extraña es que la razón funciona tanto para las virtudes como para los vicios pensamos en el caso de un ladrón un carterista uno de aquellos que en las zonas donde hay mucha gente adquiere la habilidad de mover sus manos y sacar la billetera o llevarse el monedero o la tarjeta de crédito o lo que sea de la otra persona esa persona ha tenido que entrenar y ha aprendido de sus errores lo que sucede es que el fin que pretende no es un fin bueno pero la manera como su razón trabaja es claramente proporcionada a lo que es el ser humano y esto es lo realmente impresionante de lo que venimos diciendo que uno puede utilizar su capacidad racional para lo bueno o para lo malo la razón nos ayuda a descubrir el bien supremo y la razón nos ayuda a descubrir por qué las cosas son buenas ese es un oficio de la razón pero como la razón nos ayuda a descubrir también la naturaleza de las cosas entonces es posible utilizar la capacidad racional humana para buscar cuáles son los medios apropiados para un fin que es ilícito a mí no me cabe duda de que un buen narcotraficante bueno en el sentido de que logra sus metas tiene que ser una persona muy inteligente y tiene que saber cómo cómo mueve sus recursos qué estrategias tiene que utilizar para ese determinado fin de aquí sacamos una conclusión que repito puede ser sorprendente aunque la racionalidad humana aunque nuestra capacidad racional es algo extraordinario que no tiene paralelo ni en los animales ni en las plantas ni en el resto del mundo visible aunque es algo que habla de la dignidad del ser humano también se puede utilizar mal o sea la racionalidad me sirve para descubrir el verdadero bien pero como la racionalidad en primer lugar me ayuda a descubrir la naturaleza de las cosas entonces yo puedo descubrir un bien parcial ese bien parcial es por ejemplo conseguir dinero y a partir de ese bien parcial entonces definir unas estrategias las estrategias racionales siempre se basan en cuál es la manera de ser cuál es la naturaleza de las cosas un estafador por ejemplo tiene que tener mucha psicología un buen estafador tiene que conocer muy bien cuál es la manera como obra el ser humano qué estímulos puede utilizar qué palabras tiene que decir y uno de estos grandes estafadores tiene que ser también un muy buen actor tiene que tener un verdadero dominio de su cuerpo y particularmente de su expresión facial del tono de su voz o sea que la razón nos puede servir para descubrir el máximo bien pero la razón también puede estar oscurecida y la razón oscurecida oscurecida por el pecado básicamente lo que hace es quedarse con bienes parciales y ver los medios o las herramientas para llegar a esos bienes parciales entonces el narcotraficante no se pone a pensar en el bien eterno de su alma no se pone a pensar en el bien común de la sociedad no se pone a pensar en el bien de honor de su familia no se pone a pensar en el bien de la paz de una conciencia esos bienes los descarta se concentra únicamente en el bien del poder o en el bien del dinero y luego utiliza su capacidad racional al máximo para lograr lo que quiere con ese con esa inteligencia que tiene con esa capacidad racional que tiene a su vez esto nos enseña algo y es que la sola razón humana la sola racionalidad humana puede quedar aprisionada no en el caso no como en el caso de los animales por los estímulos porque el ser humano no se va a volver un animal aunque utilizamos la palabra animal como para denigrar el comportamiento de una persona pero el ser humano con la sola racionalidad puede ser presa de otra realidad de otra cosa esa otra cosa que es esa otra cosa se llama en términos morales en términos diríamos teológicos se llama el pecado o concretamente los bienes del pecado porque todo pecado trae algún tipo de bien entonces por ejemplo la pereza la pereza es pecado pero hacer pereza puede ser agradable la lujuria es pecado pero buscar el placer de la lujuria puede ser agradable la soberbia es pecado pero esa especie de caricia interior de creerse uno más que otros o de despreciar a otros puede ser una cosa agradable entonces ahí es donde descubrimos que la racionalidad humana a pesar de ser un bien tan alto no es el bien mayor porque la misma racionalidad humana puede quedar aprisionada por los encantos por la seducción del pecado por el atractivo del pecado bueno dicho eso entonces ya entendemos que hay hábitos los hábitos son aquellas costumbres que nosotros hemos aceptado hemos integrado dentro de nuestro ser y se llegan a convertir en comportamientos prácticamente automáticos la persona que se ha acostumbrado a mentir ustedes habrán conocido casos de personas que dicen por lo menos yo lo he escuchado en confesión personas que dicen es que ya yo digo las mentiras sin darme cuenta ya es un comportamiento como automático ya es algo que le sale a la persona como sin darse cuenta eso es propio del hábito santo tomás de equino nos enseña que hay tres características que tienen los hábitos en nuestro pequeño tablero o pizarra no los he escrito aquí por no saturar de mayor información pero los podemos escribir podemos tomar nota de cuáles son las características de los hábitos recuerde siempre hay hábitos buenos hay hábitos malos cuáles son las tres principales características de los hábitos que un hábito me permite realizar de manera fácil eficiente y gustosa un determinado comportamiento la facilidad tiene que ver con esa palabra que a veces utilizamos el hábito hace que las cosas se vuelvan como automáticas entonces el hábito hace que yo realice las cosas de una manera fácil o sea como automática eficiente es decir con un buen resultado con la meta propia del comportamiento que estoy teniendo y con un cierto gusto un cierto gusto ese gusto puede también ser intenso y esto sucede para las cosas buenas y para las cosas malas entonces la persona que por ejemplo ha adquirido el hábito de estudiar que es un gran hábito el hábito de la lectura pues no le cuesta trabajo por ejemplo leer una hora está leyendo una hora no le cuesta trabajo le resulta fácil lo hace bien es decir asimila el contenido y es más le encuentra un gusto a leer tiene el hábito de la lectura otra persona puede tener otro hábito por ejemplo tiene el hábito de ver televisión ese también es un hábito ver televisión es un hábito resulta que para ver televisión uno tiene que entrenarse pregúntemelo a mí que tengo años de no ver mayor cosa de televisión unos cuantos minutos es más o menos lo que yo alcanzo a ver entonces para el que ve televisión le resulta muy fácil no tiene que ponerse a pensar llega a su casa deja sus cosas no sé qué ya encendió el aparato de televisión ya se sentó apiló amontonó o ajustó en su lugar preferido y a partir de ahí todo sucede de una manera como automática puede ver una hora dos horas tres horas lo que le mande esa pantalla lo va asimilando es eficiente eficiente en qué sentido en que ya tiene bien adaptado su cuerpo para permanecer en esa postura ya sabe dónde deja las cosas aquí está mi control remoto ya sabe cuáles son los canales es eficiente para ver televisión y por supuesto le encuentra algún gusto a eso o sea que los hábitos tienen esas tres características que uno realiza de una manera fácil como automática eficiente es decir logra el cometido y con un cierto gusto precisamente porque se trata de comportamientos automáticos eficientes y placenteros o gustosos precisamente por eso es tan difícil romper los hábitos si una persona por ejemplo se ha acostumbrado a que su manera de descansar son dos o tres horas de televisión quizás un día recapacita y dice oye yo le estoy gastando demasiado tiempo a la televisión y realmente la televisión que hay hoy dice esa persona no me deja nada o sea estoy viendo tonterías todos los días estoy viendo novelones todos los días no vale la pena lo que yo estoy viendo yo debería por ejemplo leer un buen libro hace mucho tiempo que sé que tengo que cambiar mis hábitos de lectura quizás incluso dice yo debería leer algunos clásicos de la literatura o tal vez dice siempre me he propuesto leer la biblia completa y nunca lo he hecho yo debería tener alguna manera de cambiar ese hábito así piensa la persona muy bien excelente ahora hazlo y resulta que llega el primer día y de una manera automática ya está en su butaca y acaba de encender el televisor cuando se acuerda no, no, no yo dije que iba a leer pero para leer va a encontrar para cambiar su hábito va a encontrar tres dificultades o sea como hay tres características de los hábitos romper con un hábito supone una triple dificultad porque entonces buscar bueno y entonces ¿dónde leo? no tengo un buen lugar de lectura no tengo una buena lámpara no tengo una buena biblioteca todo le parece no fácil sino difícil finalmente se acomodó por allá en una silla consiguió más o menos un libro tiene una iluminación que le sirve empieza a leer y empieza a cabecear empieza a sentir sueño las letras le bailan ahí en esa página no entiende lo que está diciendo vuelve a empezar le resulta difícil no lo hace bien y por supuesto después de 45 minutos de tratar de leer tira ese libro y que hace enciende su televisor eso es lo típico cuando una persona quiere cambiar un hábito porque los hábitos enseña santo tomás de aquí no tienen esas tres características que los hábitos se convierten en cosas automáticas en cosas en cosas que hacemos con eficiencia es decir logramos un resultado y cosas a las que les asignamos un cierto valor de gusto o de placer en nuestra vida esto vale para los hábitos buenos y para los hábitos malos piensa por ejemplo en lo que sucede cuando una persona dice yo necesito orar más ¿qué le va a pasar a la persona que quiere orar más? pues le va a pasar que le cuesta trabajo a esa persona le resulta muy difícil orar más tiempo y le resulta muy difícil porque no tiene el hábito el buen hábito de la oración entonces le cuesta trabajo concentrarse de inmediato le duele el cuello como que la columna se acuerda de una cantidad de cosas que hay que hacer quiere levantarse intenta levantarse 18 veces no sabe qué hacer finalmente la experiencia no es placentera quisiera tener esta persona quisiera tener una experiencia placentera de oración pero la realidad es que no tiene una experiencia placentera le cuesta trabajo y cómo se construyen entonces los hábitos es una combinación entre el es una combinación de tres cosas para para construir un buen hábito se necesitan tres cosas primero como ya dijimos al explicar la diferencia entre los hábitos animales y los hábitos humanos primero hay que recordar que la gran fuerza la mayor parte del motor en el caso de un ser humano la mayor parte del motor es el bien que espero conseguir consideremos el caso de una persona que tiene por ejemplo unos 23 25 años y nunca terminó su secundaria y entonces dice no yo quiero terminar mis estudios de secundaria es más quiero tener una carrera universitaria supuestamente me faltan tres años académicos para terminar mi secundaria no es fácil porque la persona no tiene el hábito del estudio más bien tiene otros hábitos tiene el hábito de recibir dinero porque está trabajando y tiene el hábito de gastar dinero vamos a decir que no es una persona pródiga no es una persona que desperdicie pero si es una persona que le encanta gastar tiempo con sus amigos sus amigas pasarla bien el paseo ha organizado su vida en torno a otras prioridades y de repente dice yo quiero sacar tres horas todos los días para estudiar y para ir sacando adelante mi secundaria le cuesta mucho trabajo ¿cuál va a ser? entonces dijimos que hay un trípode para construir hábitos así como el trípode que sostiene la cámara hay un trípode tres patas primero recordar a menudo el bien de la meta ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿a dónde quiero llegar? incluso es útil poner al servicio de la capacidad racional la capacidad imaginativa es lo que los psicólogos llaman la visualización entonces imagínate en la meta cuando yo hable perfecto francés ¿cómo me voy a sentir? cuando yo hable el italiano que quiero aprender cuando yo toque la guitarra como quiero tocarla cuando yo pueda romper ese record ese visualizar esa es la primera pata del trípode darme cuenta que hay una meta que quiero conseguir y centrarme en el bien de esa meta eso es lo primero el ancla tiene que estar adelante el ancla tiene que estar en la meta primer punto segundo punto es necesario aprender a disfrutar las metas parciales vamos a decir que esas son como las zanahorias se dice que a veces para entrenar a los caballos se utiliza la zanahoria no sé qué tanto les gusta quizás les gusta mucho a los caballos y por eso se habla de garrota y zanahoria entonces las zanahorias es decir los estímulos parciales las metas parciales que vamos logrando hay que saberlas disfrutar incluso algunos psicólogos recomiendan que si la persona tiene una meta que es a muy muy largo plazo necesita celebrar las metas parciales por ejemplo esta persona que quiere adelantar sus estudios de secundaria le cuesta mucho trabajo es un esfuerzo grande ya como que el cerebro no está adaptado a eso se siente a veces un poco ridículo porque sus compañeros son mucho más jóvenes hay muchas cosas que están en contra pero esta persona va avanzando y entonces resulta que entra en uno de esos programas en que se hace un año académico en un semestre eso es algo muy frecuente y entonces va avanzando dentro de su semestre y tiene evaluaciones la primera evaluación a los dos meses pasé la primera evaluación celebra celebra las metas parciales por supuesto hay que celebrar las metas parciales de modo que no riñan con la meta final o sea que no nos vaya a pasar lo del chiste bobo aquel del hombre que estaba tratando de vencer el alcoholismo y cuando duró dos meses sin tomar entonces dijo bueno ahora si me merezco una copa y por supuesto ya se sabe que la copa pues va a abrir la repetición de sus borracheras o sea por ahí no es hay que buscar un modo de celebración pero es necesario incluso la Biblia nos habla de esto la Biblia nos dice que Dios en su misericordia y en su providencia nos ayuda a celebrar metas parciales y sabes como realiza esto Dios nuestro Padre a través de a través de la acción del Espíritu los consuelos que nos da el Espíritu Santo pensemos en el caso de una persona que lleva una vida una vida sucia una vida incorrecta una vida que no es y pensemos que esta persona un día toma la resolución yo tengo que cambiar de vida vamos a suponer una persona que está en una relación de adulterio y dice esto tiene que acabarse esto no puede seguir yo voy a cortar con eso por supuesto es cortar con un hábito y no es fácil cortar con ese hábito porque la persona que está en una relación de esta clase una relación como de adulterio pues deriva muchísimos placeres de eso el encuentro la palabra el cariño la caricia el placer no es fácil no es fácil romper con todo eso pero esta persona después de reflexionar dice yo tengo que cambiar de vida y voy a empezar mi cambio por donde hay que empezarlo voy a hacer una buena confesión esa persona va y se confiesa recibe la absolución todavía no está resuelto el problema porque no ha cambiado su hábito es decir la persona sale de la iglesia y por supuesto hay un auxilio muy grande de Dios para esa persona pero si saliendo de la iglesia hay un mensaje en el celular que vas a hacer hoy mi amor ya la persona ya tiene su primera tentación de devolverse de recaer pero Dios es tan bueno que a esa persona que apenas está dando el primer paso seguramente Dios le da una gran consolación esa persona sale de esa iglesia muchos lo hemos vivido la persona sale de esa iglesia y siente como que me quité un peso de encima siente estoy feliz que cosa tan buena eso son metas parciales y hay que celebrar las metas parciales es necesario dar a nuestro corazón a nuestro ánimo el respiro de ver que estoy avanzando consideremos otro ejemplo que yo creo que es bien útil consideremos el caso de una persona que está tratando de luchar contra la timidez estamos hablando de aquella persona que se encuentra aprisionada en unos nervios casi enfermizos cada vez que tiene que hablar en público cada vez que tiene que enfrentar gente nueva cada vez que tiene que abrirse una experiencia que no conoce esta persona quizás con ayuda profesional porque parte de lo que hace un buen psicólogo es ayudarnos a quitar malos hábitos y a buscar buenos hábitos entonces esta persona quiere salir de su timidez y quien le está acompañando digamos un psicólogo una psicóloga le dice mira vamos a hacer una cosa yo tengo un grupo de terapia con otras personas que tienen una dificultad semejante a la tuya estamos hablando de aquellas personas que no simplemente se ponen nerviosas sino que realmente entran en pánico le sudan las manos las ideas se le confunden el rubor se le sube a la cara las piernas empiezan a temblarle se siente ridículo llega el momento en el que siente que va a colapsar es una sensación agobiante pero está dentro de este grupo y va avanzando un buen psicólogo muchas veces utiliza estrategias como esas de terapia de grupo bueno entonces tú tienes esa limitación ya la has reconocido quieres vencerla vamos a trabajar en eso la persona sale de esa primera entrevista que le acabo de resumir y sale con una sensación alegre por fin me voy a poner en la tarea tenía aplazado esto por fin me voy a poner en la tarea eso es bueno más adelante le dice el psicólogo tengo este grupo de terapia quieres participar pero no sé cómo me voy a sentir yo creo que esa gente yo creo que yo soy el peor de los casos seguramente yo soy el más ridículo de ese grupo pero bueno finalmente lo convencen y participa y se encuentra con otras personas que tienen dificultades parecidas pero esa primera reunión de terapia salió bien es decir esta persona se dio cuenta que no eran leones los que estaban ahí se da cuenta que no le ha pasado nada trágico se da cuenta que puede avanzar entonces las metas parciales hay que celebrarlas normalmente una buena psicóloga un buen psicólogo sabe decir palabras que son apropiadas y justas de manera que esos pasos que se van dando tengan su debido reconocimiento llevamos dos elementos en la construcción de nuevos hábitos primero hay que recordar continuamente el bien que voy a conseguir en segundo lugar hay que saber celebrar los bienes parciales esto también es muy importante celebrar los bienes parciales en tercer lugar es muy importante saber que en el camino de construcción de nuevos hábitos o en el camino de destrucción de los malos hábitos normalmente vamos a tener dificultades es decir no debemos imaginar este camino el camino de la construcción de un nuevo hábito como si fuera simplemente una suave pendiente algo así como cuando uno va caminando por una de tantas rampas que hoy tienen nuestras ciudades en Bogotá hay no sé cuantas decenas o centenares de puentes peatonales y muchas veces los puentes peatonales tienen de entrada una rampa por la cual podría subir una persona fácilmente en su silla de ruedas o incluso en algunos casos en bicicleta bueno en esas circunstancias hay muchas personas que se imaginan que la construcción de nuevos hábitos es como avanzar por una de esas rampas es decir voy haciendo un pequeño esfuerzo pero voy avanzando ahí voy ahí voy siguiendo ahí voy avanzando la realidad es otra hay que prepararse y esto es bien importante hay que prepararse para el momento vamos a llamarlo de la tentación o incluso el momento de la caída Alcohólicos Anónimos es una organización mundial o un modo de terapia que existe en muchísimas partes del mundo que conoce muy bien este tema de la construcción de nuevos hábitos y la destrucción de antiguos hábitos porque para muchas personas el beber se ha convertido en un comportamiento repetitivo casi con motivo de cualquier cosa en nuestro país se utiliza aquella expresión que sea un motivo entonces que sea un motivo que estamos en sábado pero luego que sea un motivo que llegó el domingo y luego que sea un motivo el martes y que sea un motivo que es la mañana la tarde todo se convierte en un motivo llega un momento en el que la persona se da cuenta que está aprisionada por el alcohol pues una de las cosas excelentes que ha utilizado este grupo de alcohólicos anónimos y otros grupos parecidos es aquello de en el momento de la dificultad ya debes tener preparado con anterioridad que vas a hacer algo que se utiliza en muchas partes es tener teléfonos específicos cuando una persona está tratando de romper una adicción no va a encontrarse con una rampa que suavemente le va llevando a la altura va a encontrarse con precipicios y quizás va a tener caídas entonces desde el principio hay que tener presente que esas dificultades existen y que esas dificultades no son el fin de la historia entonces hay grupos de terapia para control de peso por ejemplo grupos de terapia para personas que consumen sustancias psicoactivas grupos de terapia para personas que tienen dificultades con la bebida incluso hay algunos grupos que tienen que ver con cosas como la depresión o que tienen que ver con adicciones a la pornografía o cosas parecidas y entonces la idea es que cuando la persona está tentada de recaer en su adicción antes de que tome fuerza ese precipicio y te succione en el desastre porque ese es el efecto que producen los precipicios si uno se asoma a un precipicio uno siente como que lo jala como que lo succiona pero todos sabemos que si yo estoy por ejemplo a cuatro metros del borde el precipicio no me succiona si me pongo a dos metros tal vez ya empiezo a sentir algo si me pongo a cincuenta centímetros lo más probable es que a menos que yo tenga una estructura psicológica debidamente entrenada ya estoy poniéndome en un pelito muy grande y si estoy parado en el borde mismo casi tenemos que decir que es un milagro que la persona no caiga entonces la idea en esto de destruir los hábitos negativos y de construir los buenos hábitos es que cuando estés todavía a cuatro metros cuando todavía falta distancia para caer ahí entras en contacto con alguien por ejemplo con una llamada telefónica por ejemplo cambiando de actividad una persona que por ejemplo tiene una adicción de tipo pornográfico si esta persona ya está prácticamente ingresando a ese sitio típicamente un sitio de internet ya solo le falta hacer clic para entrar ahí quizás ya es demasiado tarde pero con seguridad antes de llegar a ese clic último la persona ha pensado en muchas otras cosas es decir se ha acercado al borde la idea la idea es cuando todavía puedes tener algo de control obra o sea que las tres recomendaciones para reformar nuestros hábitos son estas primera es necesario recordar la meta a dónde a dónde quiero llegar y por qué segundo es necesario celebrar las victorias parciales tercero es necesario prever las tentaciones y precipicios y de antemano tomar medidas antes de llegar al borde es posible que con todo este esquema sin embargo haya algunas recaídas pero si la persona ha reflexionado bien sobre este tema de llegar al borde entonces se da cuenta de que en realidad si es posible si es posible llegar a esas virtudes y si es posible deshacerse de esos vicios que quizás estaban hundiendo estaban fracturando la vida de la persona lo más hermoso de esto para nosotros los que somos creyentes es que además de esos tres recursos que he mencionado hay otro recurso un recurso que abiertamente se plantea en Alcohólicos Anónimos ese recurso es hay una fuerza superior así lo dicen en Alcohólicos Anónimos nosotros hablamos más claramente hay un Dios un Dios que me ama un Dios que quiere lo mejor para mí un Dios que se ha puesto de parte mía entonces además de los tres recursos llamémoslos así humanos que hemos planteado el creyente tiene un cuarto y poderoso recurso en los cerca de 50 años de vida sobre esta tierra que he tenido yo solamente he conocido una persona una que haya vencido el vicio de la droga utilizando los tres recursos que he dicho sin ninguna apelación específica a Dios todas las demás personas que yo he conocido que han vencido la adicción a las sustancias a las drogas todas las demás siempre siempre se han apoyado en primer lugar en Dios o sea que si en 50 años de vida en 30 años de vida religiosa más de 20 años de sacerdocio solamente puedo contar una historia de una persona que haya logrado éxito con sus solas fuerzas pues que les puedo yo recomendar mi recomendación siempre será no descuides esa fuerza que tiene la oración pero fíjate que aquí estamos hablando de la parte humana también aquí también estamos hablando de la parte humana estamos hablando de cómo según el refrán que la gente dice que está en la Biblia pero eso en realidad no está en la Biblia a Dios rogando y con el mazo dando bueno ¿qué es dar con el mazo? es decir ¿cuál es la parte que a ti te toca? los tres elementos que ya hemos dicho fija una meta y recuerda a menudo el bien de esa meta segundo celebra de modo apropiado tus victorias parciales tercero toma medidas por anticipado de qué va a suceder en los momentos de tentación o dificultad antes de llegar al borde e incluso si hubiera alguna recaída ¿qué se va a hacer? si uno esa es la parte humana esas tres cosas si uno se apoya en esas tres cosas y si uno además está contando con esta fuerza de la oración las cosas son muy distintas y entonces en verdad resulta posible destruir mucho de estos vicios y construir mucho de estas virtudes estas son las virtudes humanas a las que queremos llegar pero sobre esto hay que explicar mucho más y ahí seguiremos con la bondad de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el exilio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén